Y Poaguier lo sabía, entonces cuando el chacho retrocedía, echándose la bola entre las piernas, Poaguier sabía que tenía que buscarla en las alturas. ¡Qué buen pase! ¡Shenly por abajo! Y por el camino se dejó los tobillos Poaguier. Sensacional la asistencia de Jokubaitis. Hay que decir que el otro día el que empezó a abrir esa diferencia de asistencias fue Jokubaitis, que en la primera parte ya llevaba 6 y creo que acabaron con 12 en la primera parte. Ahí acabó con 7, aquí lo inteligente es...